Antes de que series como Arrow y Flash den a los fanáticos de los cómics algo por lo que se emocionen semanalmente, Smallville toma el mundo por sorpresa. ¿Hombre o superhombre? Todavía no lo sé. Entre 2001 y 2011 el mundo quedó paralizado por la serie sobre un joven Clark Kent que a medida que va creciendo aprende sobre su herencia kriptoniana, atraviesa por los incómodos años de la adolescencia en la escuela secundaria. Las aventuras de Superman pueden ser icónicas pero las historias de la vida real del elenco y la serie no son tan conocidas. Ponte una capa y aprende sobre estos 20 secretos locos sobre la serie de Smallville. Tom Welling, el propio Superman, trabajó los días más largos de todo el elenco. El actor Michael Rosenbaum, quien hizo The Legs, junto a otros miembros del reparto, se juntaron y escribieron una carta a la cadena exigiéndole que le dieran a Tom Welling un conductor. Michael explicó que temían que la cadena terminara matando a Superman ya que el actor terminaba demasiado cansado durante las grabaciones. Créeme Clark, nuestra amistad será casi una leyenda. Para asegurarse de que a Tom Welling le dieran un conductor, el elenco renunció a los derechos para tener servicios similares, todo para que su gran líder esté mucho más seguro. Confirmamos que el Dr. Birgit Swan falleció esta mañana. No hay más detalles hasta este momento. Entre tantos cameos que vimos en Smallville, dos estrellas destacaron como las más significativas. El actor de Superman, Christopher Rick, y la actriz Michael Keider, quienes interpretaron a Clark Kent y Lois Lane en las películas. Ambos actores honraron a Smallville con papeles de invitados a lo largo de la serie. Lamentablemente, Christopher Rick hizo tan solo dos apariciones antes de morir en 2004. Los productores de Smallville creyeron que era una buena idea hacer lo mismo con él en la serie. Así que el personaje de Christopher Rick, el Dr. Schwung, terminó asesinado. La actriz Margot Keider se ofendió con esta acción, comentando que la serie se beneficiaba de la muerte de Christopher. Así que ella mejor dejó la serie. Aunque estaba destinada a interpretar a un villano principal, la actriz no regresó a la serie, que se sentía capitalizada con la muerte de su amigo. Superman es el primer superhéroe y además uno de los personajes más famosos en el mundo. Cualquiera pensaría que la persona que tenga la suerte de ponerse esa ropa interior roja, tenga una carrera prometedora en Hollywood, pero ese no es el caso. La llamada maldición de Superman, señala que las personas que se pongan el icónico traje, tendrán muy mala suerte en el futuro. El actor Christopher Rick, se cayó de un caballo terminando paralizado del cuello para abajo. El actor George Rick, perdió misteriosamente la vida por una herida de bal en su casa. En lugar de encontrar un final trágico, Tom Welling cae en la categoría menor de aquella maldición, ya que el papel icónico solo ha eclipsado su estatus como actor. Tom Welling no ha aparecido en muchas películas o series de televisión, a pesar de que es un producto candente. Brandon Rock y The Unkind, dos actores que también interpretaron a Superman, pasaron a tener carreras igualmente de mundanas después de su tiempo siendo Superman. En los primeros días de casting, los productores de la serie tomaron la foto de Tom Welling de una gran pila de fotos, preguntándose, ¿De por qué el actor no se está lanzando por el papel icónico? Welling estaba muy incómodo con la idea de que aquella maldición Superman frene su carrera, si llega a conseguir el papel, por lo que decidió alejarse de la producción. Pero una vez que el actor se enteró que la serie trataría sobre el personaje de Clark Kent, antes de que se convierta en un superhéroe, estuvo dispuesto a entrar y probar el papel. Superman Regresa Antes de que anunciaran Superman Regresa, originalmente había una película completamente diferente. Greg Ragnar, director de la tercera película y la trilogía de los X-Men, iba a dirigir una propia película de Superman. Cuando se supo que iba a haber una nueva película de Superman, la gente comenzó a especular sobre quién conseguiría aquel papel. Smallville ya estaba al aire en ese tiempo, así que la comunidad de fans quería que Tom Welling sea el elegido para el papel. Tom Welling comentó que en realidad fue a Los Ángeles que habló con el director sobre aquel papel, pero Welling no quería llevar las cosas mucho más allá, ya que significaría que la serie tenía que cancelarse. Tom Welling reveló que tanto él como el director sabían que siempre tendrían problemas por la grabación de la serie, pero igual continuaron conversando solo por diversión. Finalmente la película se transformó, y posteriormente se reformuló. La serie se llama Smallville, pero eso no quiere decir que toda la serie tiene lugar en la pequeña ciudad de Kansas. A medida que Clark Kent crece, pasa de ser un estudiante inseguro de secundaria a un graduado universitario que trabaja en el Daily Planet de Metropolis. A pesar de gran cantidad de material de cómics que la serie adaptó, Tom Welling no quería que el final se enfoque en que se convierta por fin en Superman. La cadena quiso que el capítulo final comience con Clark vistiendo por fin el disfraz de Superman y salvándolo de aquel avión. Sería un momento icónico, pero Welling rechazó la toma porque pensó que el momento arruinaría la serie por completo. El último capítulo dividió a muchos fanáticos, pero tiene sentido que la serie termine con Clark usando aquel disfraz. Gracias a un compromiso que Tom Welling alcanzó con la cadena, terminaron el episodio con Clark, revelando finalmente aquel logotipo de él. Y comenzando así, una historia como un superhéroe completo, en lugar de centrarse completamente en Clark Kent. Luego de tener el papel de Clark Kent, Tom Welling reveló que no era fanático de los cómics de Superman. Sin embargo, Welling vio esto como una ventaja no saber todo sobre Superman. Eso lo hacía más parecido a Clark Kent, quien aún se estaba descubriendo a sí mismo. Tom Welling utilizó aquella desventaja para recrear el aprendizaje de Clark, a medida que avanzaba. ¡Gracias! ¡Gracias!